Bueno, buenos días estudiantes de Primero Básico. El día de hoy estamos en el curso de lo que son las TACs, Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación. El tema que vamos a ver hoy trata sobre los navegadores y buscadores de Internet. Creo que cada uno de ustedes ha trabajado con cada uno de ellos. En el laboratorio hemos trabajado más con lo que es el navegador de Google Chrome, que ya lo conocen. Pero excepto a ellos también existen otros tipos de navegadores. En este caso vamos a aprender cada uno de ellos qué es un navegador y qué son los buscadores de Internet. Entonces para eso vamos a lo siguiente. Primero vamos a aprender qué es un navegador. Un navegador es un programa o software por lo general gratuito. Gratuito que no es de paga, o sea, uno lo puede descargar gratis de cualquier página de Internet. Dice que nos permite visualizar páginas web a través de Internet, además de acceder a otros recursos de información alojados también en servicios web, como pueden ser videos, imágenes, audio y archivos XML. Bueno, cuando se refiere a videos, pues ya sabemos, ¿verdad? Servidores de videos que ustedes conocen, como en este caso YouTube. También, por ejemplo, uso de servidores de videos, por ejemplo, Netflix, que alojan películas, series. Imágenes también pueden alojar imágenes, audios como música y archivos de XML como base de datos que guarda información de cada uno de la página correspondiente que uno esté buscando. Entonces, los navegadores de Internet son importantísimos a la hora de que navegamos en Internet porque sin un navegador nosotros no podríamos tener acceso a la Internet. Entonces, los navegadores lo que hacen es como un programa, un software que nos hace visualizar las páginas web, por lo regular. Los navegadores, les decía que son gratuitos, o sea, no son de paga y uno lo puede descargar. Existen varios tipos de navegadores. Hay quienes, pues, les gustan unos, otros, otros. En este caso, pues, en nuestro caso, con los que ustedes están familiarizados a usar, que es Google Chrome. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, una característica de los navegadores. Un navegador también nos permite almacenar información o acceder a diferentes tipos de documentos en el disco duro, etc. Acceder a redes privadas y crear marcadores de Burgmark. Segunda, el acceso a otras páginas web a través de las hiperenlaces o hipervínculos o enlaces. Se llaman navegación. Permite que deriva el nombre de navegador, aunque una minoría prefiere llamarlo ojeador, que sería la introducción literal de la palabra browser. Algunos navegadores pueden... Perdón, eh... Les decía que los navegadores, pues, tienen acceso a otras páginas. Y a eso se le llaman como hipervínculos o enlaces. Se llaman así a los enlaces de navegación. Dice, aunque una minoría prefiere llamarlos ojeadores, que sería la introducción literal a la palabra browser. Dice, algunos navegadores vienen incorporados a su sistema operativo, como en el caso de Internet Explorer. Es un navegador que pertenece a Microsoft, o sea, Windows. Safari en Mac OS. Hay otro que se llama Firefox, otro que se llama Opera, o Flock en Linux. Navegadores. Los navegadores se comunican con los servidores web por medio del protocolo de transferencia de hipertexto, HTTP, que significa protocolo de transferencia de hipertexto, para acceder a las direcciones de Internet URL a través de los motores de búsqueda. La mayoría de los exploradores web admiten otros protocolos de red, como HTTPS, la versión segura de HTTP, Gopper y FTP, así como los lenguajes de marcados o estándares HTML y XHTML de los documentos web. Los navegadores además interactúan con complementos o aplicaciones o plugins para admitir archivos Flash y programas en Java, que se le conoce como Apple. Características comunes de los navegadores. Dice, los navegadores pues tienen unas características, dice que tienen los navegación por pestaña. Otra característica, bloqueador de ventanas emergentes. Soporte para motores de búsqueda. Gestor de descargas. Marcadores, corrector ortográfico y atajos del teclado. Para mantener la privacidad, casi todos los navegadores ofrecen de manera sencilla de borrar cookies, cachés web y el historial. Tipo de navegadores o exploradores web. Algunos de los navegadores o exploradores web más comunes son, les mencionaba, Internet Explorer, que lo trae Microsoft, que casi, en su mayoría, casi nadie le gusta. Mozilla Firefox, que es este zorrito. Safari, que es el navegador de Mac. Google Chrome, que ya lo conocen ustedes, que es este. Y Flock, que es de Linux. Otros navegadores no son tan conocidos. Dice, está el Maxton, el Avant, Didnet, PlaceOpt, Spacetime y Amaya. Bueno. Bueno, el día de hoy vamos a ver un navegador. Es nuevo. Es una evolución que ha tenido ahorita el navegador de Microsoft. Se llama Microsoft Edge, que es la evolución de Explorer, Internet Explorer. Me gusta mucho, es muy bueno, la verdad. Y les decía que unas características de los navegadores es de que tienen pestañas. Tienen pestañas, que están acá, pues aquí podemos ver, puedo agregar otra pestaña, otra pestaña, otra pestaña. Sí, así es como se maneja ordenadamente esto. Y nuestra barra de búsquedas, que es donde ponemos nosotros la URL, o dirección de la página donde queremos visitar. En este caso, pues, voy a visitar la página del colegio. Colegio Sinai Reu, punto, cero, 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 web, host, app, punto, com. Entro. Y tenemos la página del colegio. Acá, pues, les decía que los navegadores, algo muy importante, que también se le incluye complementos con lo que se le llaman Flash. Son juegos Flash. Si se da cuenta, aquí se haga clic para habilitar Adobe Flash Player. Para poder utilizar estos plugins, se le conoce como plugin de Adobe Flash. Y le doy clic acá, le dice ejecutar Flash, le voy a decir permitir, porque los bloquea normalmente. Y esperamos, y mientras que desbloquee el Flash, y desbloqueó. Entonces, también decía que en los navegadores podemos también nosotros guardar el historial, cualquier página que nosotros visitemos. Lo guarda. Cualquier página que visitemos lo va a guardar. Y también podemos borrar nuestro historial. O sea, no guardar todo, borrar todas las páginas que nosotros visitamos. Así mismo también tenemos, eh, descargas. Todo lo que descargamos, pues, viene a dar a esta carpeta. Más adelante les voy a mostrar cómo, cómo descargar un archivo desde internet. Más adelante. Gracias.